Contraparte informativa, este 24 de octubre de 2012, escribe lo siguiente en su portal Confía a Eduardo Rivera que recursos federales se otorgarán sin distinción partidista Rivera Pérez entrega dos aulas de medios en el centro escolar Espinosa Iglesias PGJ investiga a 11 policías del gobierno moreno-vallista por robo y secuestro Moreno Valle exige a periodistas demandados disculpas Hasta noviembre se reunirá Agüera con diputados federales Rivera Pérez entrega dos aulas de medios en el centro escolar Espinosa Iglesias Analiza mi calco, contender por la diligencia del PAM El 20% de empresas utilizadas de gas LP funcionan irregularmente Y bueno, esto es lo que hoy escribe en su portal Contraparte informativa Y esta es la columna que hoy publica la redografía de Fabián Gómez, el columnista Que dice lo siguiente Moreno Valle, mano dura La denuncia civil que interpuso el gobierno de Rafael Moreno Valle en contra de un servidor Es una clara muestra de la intolerancia en mi contra por ejercer un periodismo crítico plural y objetivo Trata de ejercer mano dura contra todo lo que sea crítica a su administración Jamás creí que Moreno Valle caería tan bajo Pues me resistía a creerlo lo que sus propios empleados me han dicho Extrañemos a Marín por falta de tiempo y porque no quiero prestarle mucha atención a un asunto menor Litigaremos este asunto en los juzgados y no de manera mediática El gobernador lleva ventaja pues gusta manejar a las instituciones de su antojo A ver si lo hace cuando baje del poder o en la PGR por abuso de autoridad cuando termine el sexenio de Calderón Entonces vendrán igual número de denuncias en su contra por quienes han sido objeto de persecución Y recordará su frase Lo mejor está por venir Dentro de este teatro montado por el gobierno estatal Me encanta un tuit del periodista Enrique Nuñoz Quien lanzó en su cuenta el siguiente mensaje Tuve acceso a una de las demandas Y este es un fragmento del texto Oink, 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 oink Estuvo genial Gracias a todos los que me llamaron y escribieron mensajes y correos Falta menos para que termine esta dictadura Por cierto Me declaro inocente de la denuncia que interpuso Sergio Ramírez en mi contra ¿No que los medios de comunicación poblanos no le importan al gobernador Moreno Valle? Aprovecho para decirle a Arturo Rueda que lo recuerdo cuando se transportaba en una miserable moto A mí no me hace falta empinarme para que me avienten dinero Vale más la dignidad y esa no la conoce En su casa le enseñaron a hacer una felación cada vez que este tuviera hambre Y vaya que la tiene Esto es lo que hoy publica en su columna Fabián Gómez En su portal ContraCara La dirección de ContraCara es www.contraparteinformativa.com Gracias por ver el video ¡Gracias!